Nosotros cambiamos con la edad. Eso es muy cierto cuando de pronto tenemos hijos o adquirimos un nuevo dolor en una zona del cuerpo que no sabíamos que teníamos. Cuando perdemos el pelo y ganamos panza y el trote de lo cotidiano nos parece atropellar. Esos son momentos que vamos teniendo de vez en cuando, pero este fenómeno e impacto del paso del tiempo curiosamente siento que se percibe de forma mucho más emocional cuando nos damos cuenta de que como seres humanos nuestra vida y muerte están estrechamente relacionadas a nuestro espacio urbano. Y es que quien no ha estado caminando por su antiguo barrio mirando con maravilla y entre duelo y nostalgia el ver cómo éste se desprendió de nosotros, de su constante evolución a futuro, de una urbanidad anónima, a nuestras historias personales o abandonadas en un futuro incierto, no como el moho, las hierbas y los grafitis que terminan abrazando esos espacios. Y ahí está uno viendo estos templos de relatos pasionales, mudos por no poder conectar más con la demás gente que mira desconcertada como un sujeto está mirando por tanto tiempo una casa o un terreno baldío. Y es algo que inevitablemente me vino a la memoria tras haber visto Goodbye Dragon Inn de Sai Mi Liang. Ming Liang por el año 2001 estaba buscando una sala de cine para filmar una escena de su película titulada ¿Qué hora es?, por lo que terminó topándose con el cine de Fouhou en Taipei. Este cine ya se encontraba abandonado por su audiencia y por la competencia de los demás espacios, porque el Fouhou era un cine dedicado a proyectar dos películas viejas diarias y que por el constante abandono se había vuelto en un espacio de encuentros sexuales anónimos. Ming Liang filmó la escena y se interesó por el cine de Fouhou, logrando hacer que el estreno comercial de ¿Qué hora es?, fuera en el recinto, que de pronto adquiría un nuevo público que ya no ha prestado estos encuentros sexuales, sino precisamente a eso, a ver una película. El dueño se acercaría a Ming Liang ofreciéndole la posibilidad de volverse el dueño del lugar, pero este quizás lo tomó como una broma y también como imposible por su trabajo como director, por lo que rechazaría su oferta. No sin antes prometerle al dueño que filmaría otra escena para su siguiente película. El tiempo pasaría y le escena nunca se concretó, hasta que el productor de Ming Liang le recordó el contrato que tenían frente al cine, que no se las veía mejor desde la última vez que se vieron, y Ming Liang rápidamente aprovechó para comenzar a trazar un guión ya no solamente de una escena, sino de un largometraje que usar el espacio. Goodbye Dragon Inn comienza con una fanfarria fílmica en los créditos que ni siquiera es suya, porque el apoderamiento de esta pieza musical es para darnos un contexto en el momento de la película y el espacio. Nos situamos en un cine que estaba proyectando el clásico Dragon Inn y con una audiencia absorta que de pronto cambia a apenas un puñado de asistentes. Resulta que esta última función de la noche también será la última función del cine y vemos dos historias principales en paralelo. Por una parte está la encargada de la taquilla que intenta compartir un bollito relleno con el proyeccionista que no logra encontrar cada que se da a su tiempo en medio de las actividades del aseo y un turista japonés que aprovechando la carencia de seguridad y de asistentes intenta tener un encuentro homosexual fugaz. Y de eso se trata Goodbye Dragon Inn. En serio, su cadencia de ritmo lento en donde el primero de los poquísimos diálogos ocurre hasta el minuto 44 de su transcurso y que decide dejar grandes espacios capturados de tiempo con plano secuencia de hasta 5 minutos de duración sin una aparente magnificencia a la que estamos acostumbrados y con un argumento del cual no parecería que ocurre pues algo sobresaliente podría darle esta etiqueta vilificada de que no es una película para todos, pero honestamente no debería de tener esta clasificación ni tachón porque es una belleza bastante accesible y con una experiencia sensible de drama, comedia y de discursos fatalistas en torno al medio del cine. En pocas palabras, una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. Si nos ponemos a desglosar el argumento de estas dos historias trazadas encontramos una potente humanidad capturada con maestría al no depender de diálogos reiterativos o de momentos delatores. Ver como una trabajadora con polio intenta moverse a través del complejo que parece que está en su última noche y que está aludiendo al máximo deterioro en una noche de tormenta como si se tratara de la mansión de la familia Osher de Edgar Allan Poe y en donde cada uno de los pasos representa una odisea corporal de la que es consciente como parte de su falla biológica y que la ha expuesto en una etiqueta monstruosa para ojos ajenos en cierta medida para lo que reciente. Goodbye Dragon Inn no tiene estos momentos de explosión emocional de diálogo pero sí en esta ausencia de objetivo de la mujer o de verse ella reflejada frente a la heroína de la película que proyectan cuando está atrás de la pantalla, toda aguerrida, ágil y poderosa, todo lo que ella no es. Y al mismo tiempo en la otra historia Ming Lian expone los códigos de conducta dentro del cine como espacio urbano, de cómo nuestra participación como asistentes termina mutando cuando el espacio es olvidado y de cómo estos encuentros entre homosexuales ocurren en espacios húmedos y de mala vibra para los demás pero que representan un templo en donde ellos tienen una libertad de sed y expresión. Es de hecho en este segmento en donde Ming Lian ejerce una serie de giros bastante sorpresivos en su tono. El turista pasa de ser un hombre encubierto a casi tener estos duelos de interpretación sobre los deseos de los demás asistentes que, acomodado con la cámara de expresión lenta y sin corte de Peng Yun Liao, lo que termina ofreciendo es un asunto bastante cómico, hasta la advertencia que llega en diálogo. Nosotros como audiencia necesitamos del diálogo en cine para sentir algo natural, pero Ming Lian no quiere ofrecer este sistema clásico, haciendo que durante un buen rato nos intentemos acostumbrar a esta ligereza sentimental y fluida y escuchar de pronto un diálogo ofrecido con un cameo de Chen Chao Long, que para vísperas del fallido hombre japonés representa el mejor encuentro sexual que podría tener en su vida tratándose de alguien pues mucho más apuesto que los que ha estado intentando, sólo para recibir la contundente frase de que aquí el lugar está maldito. Ming Lian aprovecha esta oportunidad como un doble significado porque Goodbye Dragon Inn habla de estos procesos de urbanización que terminan deteriorando el espacio sagrado del filme, de cómo las proyecciones terminan siendo olvidadas por todo el mundo y de cómo en cierta medida somos fantasmas recluidos en estos recuerdos de la asistencia a los espacios filmicos que a su vez proyectan fantasmas, personas que no están con nosotros en el presente y que con la luz se vuelven espectros para el disfrute de quien pueda tener el interés de conocerlos. Incluso esto tiene mayores repercusiones dentro de la película porque entre los pocos asistentes se encuentran dos ancianos que omiten los encuentros sexuales y que miran absortos la película y lloran. Estos dos ancianos resultan ser Jung Chi y Miau Ten quienes en la juventud fueron actores de Dragon Inn y quienes a su salida del cine acompañados por un niñito que es el nieto de uno de estos, de forma triste en este barco hundiéndose aseguran que nadie ve estas películas. En este punto me parece incluso profética la cuestión de Goodbye Dragon Inn, de cómo también el proceso de urbanización y de cadenas de cine ha suplido estos tiempos pues ahora a las plataformas. Estos accesos de espacios y materiales físicos que incluso podríamos extender a tiendas pues ya no existen y el streaming y la modernidad ha ejercido un control de curaduría en donde pues la historia del cine queda mucho más reducida a la demanda de popularidad que jamás vería hacia este otro terreno de importancia, mucho menos películas mudas. Ya no es nada importante más lo que está en las plataformas y pues el acercamiento a este cine es imposible. Y con toda esta extensión temática y significativa del lugar embrujado también se torna en una forma literal. Si hay un poder semático basado en el drama y la reflexión del consumo de forma sintáctica, Goodbye Dragon Inn es un filme de horror. En serio, no voy a decir mucho de esto porque te agarra de forma sorpresiva y es un gran cierre por la forma en cómo Ming Lian también extiende el proceso sonoro de la película que es tan magnífico durante toda su duración, de cómo escuchamos la lluvia con claridad al mismo tiempo que los ecos de este edificio en ruinas, de las goteras que se enfrascan en batallas con artes marciales del fondo y del proyector caluroso y con vapor que pues parece ya no dar más. Y a eso se le suma uno de los mejores espectros captados en el cine. Eso es todo lo que voy a decir. Vean Goodbye Dragon Inn, por favor. Eso fue todo. No se olviden de checar la Cártelera Cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Goodbye Dragon Inn es una película que desgraciadamente no se encuentra tan fácil. Ni siquiera alguien la ha subido a YouTube porque cuando la intentan subir pues alguien sale al quite con los derechos de autor. Pero si eres bastante hábil puedes encontrar la película en el mundo del internet. Y la verdad es que es una magnífica obra. Es una película que sí te reta. Y sobre todo me parece una gran carta de introducción a este cine lento que pues parece ser como el más complicado en las audiencias porque pues queremos que nos cuenten todo. No queremos sentarnos y reflexionar sobre la puesta de imagen y lo que representa esta tranquilidad y pausa. Es como poner la atención a nuestra vida cotidiana reflejada en el cine. Y eso me parece muy poderoso. Veanla por favor. Es bellísima.